Lo que yo no entiendo es, por ejemplo, en el caso de Bárbara de Regil, si tanto estaba tan preocupada por las elecciones, si realmente estaba con el pendiente de que ganara ese partido, pues ¿qué hace en Los Ángeles? La cosa es que, si está fea, está gorda, horrible, no sé qué. Y si está guapa, está toda operada. O sea, ningún chile les embona, dirían en mi pueblo público. Esa es la realidad. Todo el mundo ubicaba quién es ella. Y no me acuerdo que empezamos a cotorrear, que ella, de broma, me dice, te mato, ¿eh? ¡Estoy bromeando! ¡Ok! ¡Estoy bromeando, Paola! Público, querido, qué felicidad de estar con usted de nueva cuenta. Esto es La Tetera, para que ya rápido corra usted la voz que estamos transmitiendo para ustedes. A calzón quitado, totalmente, nadie nos detiene. Ni nada nos detiene, así que llame a la familia, a los amigos, a los niños. Bueno, también a los niños, total. Unos palabras que no oigan en su casa, ¿verdad? Así que, mi querido Sebastián de Villafranca. Mi querido Dani, ¿cómo estás? Pues muy contento, como siempre. ¡Qué bueno, mi señor! En esta nueva plataforma digital, modernizándonos y todo. Y bueno, hoy tenemos mucho que contarles. Dianita Mota no llegó. Fíjate que algo trae la Diana que anda mala, que no sé qué, que no sé cuándo, ya sabe usted. O puede ser chorro, o puede ser que agarró torta, todo es posible. Yo creo que lo de la torta es más factible. Es más factible y además más, digamos, más provechoso. Claro. Porque si no, pues luego ahorita anda bien difícil la situación público, la verdad, ¿no? Así es, pero mi Dani, ahora sí que hay mucho, mucho que contar, mucho que platicar. Y bueno, pues esta semana en donde hubieron elecciones. ¿Cómo vivís? A ver, yo quiero que me guste el público que nos vea y todo. ¿Cómo vivieron estas elecciones? ¿Cómo fue para ti estas elecciones, Luis Sebastián? Pues fíjate que raras, porque los resultados que se dieron, creo que eran distintos a los que yo pensé. Sé que te levantaste muy temprano ahora, fuiste a misa primero y posteriormente a extender tu voto. Exactamente. Muy bien. Sí, sí, sí. Y ya estabas listo y todo, ¿no? Listo y todo y bueno, pues sí. Pero lo más curioso de todo, mi Dani, es la cantidad de famosos que se han metido en problemas por esta cuestión de que hicieron un video promocionando a un partido, a un partido político. Bueno, mi Dani, se los han comido en redes. Fíjate que además fue un poco sorpresivo, digámoslo así, público querido, porque ya estaban cerradas las cuestiones electorales y todo. Y de repente aparecen estos videos que aparentan o dicen ser la opinión de alguno de ellos. Y aunque sí es opinión y aunque tienen la libertad absoluta de expresar su opinión, público querido, porque cada quien, si yo quiero salir y digo yo voté por el pezumo, por el partido del trabajo, por el que digas, ¿cuál es el problema? Yo soy libre de decirlo. Ahora te voy a otra cosa, lo que yo no entiendo es, por ejemplo, en el caso de Bárbara de Regil, si tanto estaba tan preocupada por las elecciones, si realmente estaba con el pendiente y de que ganar ese partido, pues, ¿qué hace en Los Ángeles? O sea, oye, te quedas y votas. Yo creo que digo, por si gana el que no quiero, yo ya no regreso. Yo me quedo por acá. Pero mire, la cuestión aquí es que todos exponen que su opinión y su manera de pensar nada más que sí está muy coincidente entre ellos. Entonces, aunque no es un delito, porque no es un delito, los únicos que tienen que entrar a la veda electoral y los únicos que no pueden expresar su opinión son los pertenecientes a un partido, gente que trabaja en los distintos partidos políticos. Claro. Esa es la realidad. Claro. Pero los demás, cualquier persona del público en el cual estamos incluidos, Sebas, todos nosotros, pues, ¿puedes expresar tu opinión? Ahora, ahí vendría la discusión de que si son figuras que influyen en el público y todo, pero no está regulado. O sea, no es una cuestión legal que sea un delito ser figura pública y dictar tu opinión y no ser figura pública y que no sea delito. Exactamente. Entonces, hasta el momento, pues, no están incurriendo, por lo menos los que lo hicieron, en ningún delito. Ahora ya la cuestión moral y la cuestión, esa es otra cosa. Ahora, que se parece mucho y coincide mucho lo que dicen. O sea, en los videos, las frasecitas que se avientan coinciden mucho. Entonces, pues, yo no sé si casi, casi les habrán mandado un guión. Pues, pareciera, pareciese, porque sí se parecen las cosas. ¿Quién estuvo? Mira, estuvo... Estuvo Bárbara de Regis. Bárbara de Regis. Estaba, estuvo creo que también Brenda Zambrano. Estuvo también el Negrito Araiza. El Negrito Araiza. Que el pobre negro ya salió y dijo, yo siempre he apoyado a las cuestiones de smog. Estaba yo parado en mi casa, dice, y vi mucho smog. Y por eso dije eso. A lo mejor sí, me explico, pero a lo mejor no. Claro. La cuestión es... Eleazar. Eleazar Gómez. Ahora, yo te voy a decir algo. Si yo fuera el partido político, no contrataría a Eleazar Gómez para que hable bien de tu partido, porque los antecedentes que trae Eleazar recientes están de la fregada. Están de la fregada, ¿eh? Yo no entiendo de verdad qué va a pasar con eso, porque, como dices, o sea, Eleazar, así que digas últimamente qué imagen tan limpia tiene. No. Entonces, pues es contraproducente, ¿no? Recordemos que a Eleazar, al cual yo estimo, porque una cosa es una y otra otra, pues viene recién saliendo de la cárcel. Sí. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, me parece una mala idea del partido político, si es que fuera así, que no podemos decirlo, pero si es que fuera así, el poner a Eleazar a decir esto, ¿no? O sea, sería un quemón para su partido también. Quemón, quemón, quemón durísimo. Y además pagarle, él está en el momento ahorita saliendo de la cárcel de agarrar esa feria. No, y además tiene que pagarle a la ex. Ah, exacto. A la que presuntamente bofeteó. ¿Verdad? Presuntamente. Sí, a la que presuntamente le tiene que dar una feria. Son tres pagos de, no sé cuánto, en total creo que son 400 mil pesos. En total son más o menos como entre 400 y 500 mil, algo así. Imagínese, si es una lana. Si es una bofetada cara, la verdad. Sí, le salió carísimo. Carísimo. Es el chingadazo más caro de la historia, no me diga que no. Pero bueno, entonces tiene que pagar. Yo lo entendería él. La que no entiende es al partido, si es que el partido de verdad le dijo, Eleazar, ¿queremos que nos apoyes? Exacto. No, está muy cañón. Luego, ¿quién más vi por ahí? Decían de mi lambdita, ¿no? Lambdita. Lambdita, ¿no? Claro. ¿Qué habrá? A ver si luego lo sacamos para verlos, pero ¿qué habrá puesto mi lambda? Mi lambda, además, me extraña porque ya en otro momento se hizo un lío parecido en otras circunstancias políticas que tenía este país, hay que dejarlo claro. Pero también se hizo una cuestión parecida en la que estuve incluido yo hace cinco años. Y bueno, al final de cuentas, pues a los que no participamos de esa manera y todo, pues no se pudo... Qué bueno que esta vez no lo hiciste, porque ya ves que... No, ni la pasada, pero esta vez no me relaciono, porque además no dije, me voy a callar a los cinco. Oye, porque ya ven que Daniel pasa muy desapercibido en las redes sociales. Exacto. Entonces nadie se ha dado cuenta. Exacto, en las revistas también. Entonces por eso dije, voy a expresar mi sentir, pero sin nombrar a nada ni a nadie que puedan creer. Entonces me mantuve, mire, o sea, además se habían dicho que había ley seca. No saben la que hice. Ahí me voy a llevar a comer a la Micaela, mi hija, a uno de Mariscos, por ahí por Santa Fe, ¿no? Y me dijeron que a ella le hice, que dije, yo no puedo de ninguna manera, después de haber votado, esperar los resultados en mis cinco sentidos. No tengo por qué hacerlo y no por qué. Entonces me llevé una pachita, bueno, en una botella de agua la vacié y, bueno, me la tomé para hidratarme, para hidratarme antes, ¿no? Y me puse, la llené de vodka, fíjate, porque como es color agua, y me llevé mi botellita. Dije, cualquier cosa, si me sale, pues me hago ahí, pido que el clamato y aquí abajo. Claro. No, ven parejo, porque si no, y llegamos y no había ley seca, publicó, ya no sé qué hacer con la botella. Oye, pero a ver, espérame. La muchacha no la tiró ya ahorita. Oye, pero a ver, no, si había, ¿cómo que no había ley seca? No, no. Bueno, pues, ¿qué crees? A mí me pasó una cosa al revés. Tuve un, el sábado, una fiesta en casa de René de Cabá, que le mando un abrazo, y ya sabes, y le pregunto, amigo, ¿qué te llevo? ¿Vive en la sede Mix? Sí. Ah, ok. Y le digo, ¿qué te llevo? Este, me dice, lo que quieras menos ron, perfecto. ¿Por qué ron o ese sí tenía? ¿O no le gusta? No le gusta. Ah, pero a mí sí. Entonces, ya sabes, me meto aquí al rapi, ya sabes, y dije, ahorita voy a pedir el de tequila, el de, el, a ver qué nos encontramos. Pues, ley seca. Total, este, había. ¿Pero ley seca en dónde? Aquí en la Ciudad de México. Pero, creo que nunca aplicó. Ahí fue un malentendido, porque le voy a decir, yo fui a dos restaurantes ayer, primero uno en Santa Fe, que es Ablar Obregón, y luego fui a otro que es Coyoacán, la delegación. Y entonces, o sea, dejaron el pomo, pero bien. Yo creo que más bien esos lugares, yo creo que no lo respetaron, porque si había ley seca. Bueno, para acabar la de Amolar. ¿En el súper? En el súper, claro. O sea, querías comprarla en un súper. Nada, en el Oxxo nada, 7-Eleven nada, y mira que lo recorrí. Pero bueno, entonces, en casa de mis papás había una botella de tequila con un pico, pues ahí me atiendes, es lo que hay, ¿no? Le digo, es lo que hay. Bueno, pues me marca René y me dice. Un pico es un chorrito, ¿ok? Es un chorrito, había como un poquito más de medio pomo. Mira, en mi casa no podrá haber gas, no podrá haber luz, pero pomos siempre habrá. Para que ustedes, si van a asistir, sepan que mejor llévenme una plantita de luz rentada que pongo ahí ahí. No, yo sin pomos, no, 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 que me agarren así. No, 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 pero espérame. Entonces, me dice, ah, porque me dice René, ¿qué crees? No te preocupes, yo compré ya una botella de tequila. Pues ya ves que le hago, no te pasa nada. Pero una botella, ¿no más para él? No, no, espérate. Ya ves que le hago cuando compras en alguna aplicación, te vas con la finta de la foto. Claro. Bueno, pues la botella que compró era de las chiquitas. También agarra la oferta. O sea, que no estén haciendo el pop tour, no quiere decir que le van a dejar más baratas las cosas. No, señor. Entonces, la chiquita y yo. La de Prigobar. Sí, la de literal. La de Prigobar. Yo medio pomo de tequila, hasta que luego llegaron unos amigos que trajeron una de etiqueta negra de este tamaño. Ah, bueno, pero sí llevaron. Sí, sí, sí. No se quedaron sin el agua bendita del bautizo. No, 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 no. No, o sea, sí se pudo, sí llegó. Se pudo, se llegó. Pero es que, entonces pónganse de acuerdo, público, porque en los restaurantes que yo fui, sí vendían. No intenté comprar en el supermercado, pero ahí sí. Pues además, ¿qué tiene que ver? O sea, ni modo que ya pedo digas, no, mejor por el pan. No, ya no, ya vas con la idea. O sea, no hay pedo que trague fuego. Exacto. La gente va y punto. ¿Por qué a todos le quieren meter la ISECA? Ay, coronavirus de ISECA, ¿qué chico tiene que ver una cosa con la otra? Pero el caso es que varios están involucrados en esto y no han, bueno, a Facundo les ha dado una puntida de aquellas, ¿no? Sí, sí, sí. También a Facundo, mejor ni se, no hay que decirle más. Bueno, y creo que el más enojado, ¿sabes quién es? Sebastián Rulli. ¿Ah, sí? Sebastián Rulli mandó un mensaje fúrico enojado de cómo era posible, no sé cuánto, y le preguntan a Galilea Montijo que qué opinaba de ese video de Sebastián Rulli. ¿Y sabes qué dice Galilea Montijo? Y tiene razón. Dice, bueno, ¿y él de qué se queja si ni mexicano es? Bueno, eso sí. Es como si yo voy a Argentina y empiezo yo a hablar de política argentina. O sea. Eso es cierto. ¿No? Eso sí, en eso sí tiene razón mi Galilea, ahí sí, la verdad. ¿Sabes también quién fue criticada por no ser mexicana y haber criticado todo esto? Cecilia Galeano. Y acá también criticó a Galeano. Sí. Bueno, ya luego les dan la nacionalidad y ya sienten que nacieron en la clínica 8 del Seguro Social, lo explico. Y no es cierto. Y no es cierto. Siempre serán unos intrusos. No, no es cierto, no, no. No, sí son mexicanos de cierta forma, pero no son mexicanos. O sea, el que un papelito te lo dé no quiere decir que has nacido y vivido toda tu vida en este país y lo más recomendable en ese sentido es no opinar mucho. Exacto. Aunque te sientas mexicano, ¿me explico? Exacto. Oye, esta semana, fíjate qué rápido pasa el tiempo, se cumplen 22 años de que asesinaron a Stanley. A Paco. A Paco Stanley. Y estaba viendo hoy precisamente que Pouze va a llevar ahora, el abogado Pouze quiere ser el que lleva toda la cuestión de Juan Gabriel, ahora distintas causas de este estilo, ahora al parecer el público va a llevar todo, pues la firma de alguna manera de lo que pudiera haber de Paco Stanley. Claro. Justamente. Es que además justo también van a sacar la serie. Ah, van a sacar la serie de Paco. De la vida. Ajá, y este, Paula Durante, pues también ella ya, pues dice que en 22 años que no se ha hecho justicia, dice, no se ha hecho justicia ni para Mario, ni para mí, ni para Stanley, ni para nadie. Pues sí, porque... Porque no han querido decir qué fue lo que realmente pasó, ni nadie sabe. Nunca encontraron al culpable, público, eso es cierto. No. Y que si Mario Besar estaba en mis juicios, que si no, que si ya sale. La cuestión ahí es que nunca hubo el culpable, verdadero, y sí pagaron estando en cárcel tanto Mario Besar, pero la más inocente de todas es Paula Durante. Sí. La neta, o sea, era una de las modelos del programa, ya que tenía que ver nada, absolutamente fue el entonces regente, bueno, sí, creo que era el, me encargaba la policía, el secretario de seguridad, el Samuel del Villar, que quiso rápido, como le cayó la presión encima por parte de Azteca y también de Televisa, de lo que había pasado, quiso buscar conejillo de India rápidamente y dijeron estos. Y ahí fue a dar Mario Besares y Paula Durante, que estaba por ahí. Mi hermana trabajaba como modelo en el mismo programa. Y nosotros estábamos en el Valle de Calafia, allá en la Baja California, haciendo ventaneando y casi en ese momento, estamos hablando de hace 22 años, en ese momento no llegaban las señales y celulares de los de ladrillo casi. Entonces nos enteramos de la muerte de Paco Stanley y la primera versión es que había sido en el foro, lo que nos llega a nosotros. y yo sabiendo que mi hermana estaba en vivo trabajando con él. No, no se imaginan las horas de angustia, las horas de terrible. Y hablaron de una modelo rubia y todo, y mi hermana también era rubia, ¿no? Pero a la que agarran fue a Paula Durante, que no tenía absolutamente nada que ver ahí. Nada. Y además es muy simpática, ¿eh? Sí, sí. Es muy simpática. Fíjate, una vez coincidimos en una fiesta de disfraces, estábamos en la misma mesa. Ella iba de diablita. Y relativamente, pues era un poquito, te estoy hablando que esto fue hace como 10 años. Entonces, pues sí, todo el mundo ubicaba quién es ella. Y no me acuerdo que empezamos a cotorrear, que ella de broma se voltea y me dice, te mato, ¿eh? Y yo... ¡Estoy bromeando! Y yo, ok. Sí. Estoy bromeando, Paola. Fue a la casa también. Ya ve que Magda Rodríguez le reconstruyó la jeta, básicamente. Tenía los dientes muy... Y le mandaron a hacer con un maxilofacial, un cirujano maxilofacial, toda una operación de caballo, la operación. Y le cambiaron la jeta. No sé si quedó mejor, pero le cambiaron la jeta, era otra. Y entonces, ahí me cae bien la durante y la invité a dos, tres fiestas en la casa. Muy agradable. Muy, muy simpática. Pero sin duda, al estar en la cárcel, pues casi un año estuvo. Un año público, quitado de tu vida, de huevos. ¿Sí? Así. Sí. Imagínense nada más, sí quedó dañada. Muy dañada. Sí, por un día, imagínate, ahora imagínate un año. No, 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 imagínense lo que es estar en la sombra injustamente, sin tener ni de ver nada para estar ahí. No, no tiene una abuela. No tiene una abuela. Y entonces sí quedó medio dañada y todo. Y me dijo, no, déjame la reja abierta, ¿no? Y todo. Ya sabes, en la casa. ¿No? Nada más, oye, voy al baño, pero no cierro la puerta. Exacto. Yo me he dicho, quítate la chamarra que es beige. Ya sabes. Así, ¿no? Pero. Y Dani con una playera de rayas, ¿no? Exacto. Yo nada más por llegar una cadena que me lleva de la cabecera a la sala. Nada más para que. ¿Para qué se la pasa? Para que se sintiera en casa. Hacerla sentir en un ambiente acogedor. Para hacerla sentir, claro. Para que tuvieran confianza, me explico. Pero sí es buena gente, la palabra. Muy buena gente. Entonces van a hacer serie, yo no sabía, fíjate. Van a hacer serie y este, ahora, ya sabes, como en todas las series, que ahorita también es el tema de lo de Luis Miguel. Luego, a nadie le parece. Claro. ¿No? Porque, digo, claro, si no hablan bien de ti, pues no está padre, ¿no? Claro. Y además, ahora, ah, bueno, otros de los que pueden demandar, que por ahí puede ser Michelle Salas y Stephanie y todos ellos, también con Guillermo Pous están viendo la posibilidad de... ¿Pueden demandar? Sí, pueden. Es que además creo que se están ya juntando varios para hacer un tipo de demanda colectiva. Ahora, lo que les dejó esa serie, y por lo que puedan demandar... Y es aburrida, ¿no? Fíjate. Yo los últimos capítulos me parecen muy aburridos, porque usted no. Por cierto, es más, la guillotina y el paraíso, que nos escriba la gente si le gusta o no la serie de Luis Miguel, si la siente lenta, si la siente rápida, cómo la sienten. Escríbanos, arroba Villafranca TV. Cómo la sienten, sobre todo, cómo la sienten, digan. Cómo la sienten, arroba Villafranca TV en Instagram y en Twitter, arroba Villafranca TV, mi Dani. Arroba Dani Bizoño en Twitter y arroba Bizoño Daniel en Instagram, ya me platique con nosotros. No está Diana Mota de momento aquí con nosotros, entonces puede usted hasta preguntar cosas inteligentes y todo, que aquí le vamos a contestar. Que si no agarra la palabra, mi dianita, saliéndose la intelectual del grupo, se suelta. Se suelta. Se suelta, mi diana. Pero el de ella, creo que es Didi Motti, algo así. Sí, sí, búsquela. Sí, búsquela ahí. Luego, luego, vengo a tener algo chichos. Qué bruta. Qué bruta, está divina, ¿a poco no? Sí. Pero bueno, oye, deberíamos hacer un día en vivo. Órale. A ver, si le gustaría, díganos a ustedes que están sin un día en vivo y vamos leyendo aquí sus... Un día dedicamos un programa a platicar con toda la gente que nos está viendo y todo y les contestamos cosas que ustedes quieran saber. ¡Ándale! Nosotros o así. Órale. Y cotorreamos en vivo, público. Lo hacemos en vivo con ustedes una hora y para estar más cerca. Nada más que hay el riesgo, ¿te imaginas el tipo de preguntas que le van a hacer a Diana? Sí, bueno, a mí también. Yo sabré si contesto o no, o sea, pero sí vamos a contestarle. Sí, vamos a contestarle. Vamos a contestarle, vamos a contestarle lo que quieras saber. Pero esté al pendiente, háganos saber a dónde nos pueden, a cualquiera de nuestras redes, ¿no? Sí, exacto. A cualquiera de nuestras redes nos puede hacer saber si les interesa, pero queremos escucharlos porque si no, no lo hacemos. Arroba Dani Bisoño en Twitter, arroba Bisoño Daniel en Instagram y los siglos, ¿cómo es? Arroba Villafranca TV en Twitter, arroba Villafranca TV en Instagram y ya tengo Facebook. Ah, ándale muy bien. ¿Y sabes cuál es? Y también en Twitter también, en Twitter yo te sigo también. Villafranca TV. Muy bien, lo lograste. En todo Villafranca TV. Pero lo viste como página. De fanpage. Ah, muy bien. Sí. Yo lo tengo así, fíjate, yo nomás tengo, pero voy a abrir una, no sé cómo, pero me iban a decir aquí mis compañeros. Luego lo vamos a hacer. Luego lo vamos a hacer. En todas partes, porque sí quiero una de Facebook para poder, ¿le vamos a decir qué? ¿Por Facebook Live la hacemos? Pues, ahorita, lo que... Bueno, lo decimos y les avisamos, público querido. Esté al pendiente en este canal, ya lo sabe usted, que es la tetera, así que nos dice usted cómo y nosotros vamos, ¿no? Exacto. Lo hacemos así. Oye, hablando de aniversarios luctuosos, ¿sabes quién cumple ya dos años también? ¿Quién? Edith González. Ah, híjole. ¿Dos años? Dos años ya. ¿Dos años o tres? Dos. ¿Dos años? Dos años, sí. ¿Sí? Rapidísimo. Híjole, no. ¿Qué día esa muerte trae? ¿Hoy también? Este. Sí, en estos días. En estos días. Imagínese, público querido. Esa fue una desgracia. Bueno, las dos, la del Stanley también, ¿no? Pero Edith González, que era una mujer que se dedicaba a trabajar y todo esto. Estaba en su momento. Bueno, también Stanley estaba en su momento. Sí. Los dos estaban en su momento. Y mira, mucha gente dice de repente de Paco, ¿no? Que sí había estado involucrado en cuestiones del narco y eso. Yo, que lo llegué a conocer y por gente muy cercana a él, que lo conocía cercanísima y que yo he trabajado con esas personas, lo que dicen es, obviamente le encontró un estupefaciente en su ropa y eso, pero una cosa es ser consumidor y otra muy distinta es ser narcotraficante. Exacto. Pues él traía su dosis. Bueno, es más, normalmente los narcos ni siquiera la consumen. Exacto, no hay que meter nada en la nómina público. Entonces, según me dicen, fue una cuestión, creen, mucho más pasional de que se metió el Paco con una mujer de alguien que no debió meterse. Claro. Eso es lo que siempre han dicho. O sea, la gente cercana, de lo que creen, es de que fue, es una cuestión de amores. Y entonces, pues, pasionalmente se lo echaron de esa manera. También es peligroso. También es peligroso. Sí, sí, sí. Y mire que era muy simpático el Stanley. Yo lo admiré siempre, pero cuando entró a trabajar Azteca, hubo como más cercanía y todo y ya nos llegamos a platicar algunas veces. Muy chistoso, muy chistoso. Y, oye, pero yo me acuerdo de Stanley que era como muy como llevadito. ¿Así era en la vida real? Sí. Sí. O sea, así era chinga. Sí, sí. Sí, pero aguantaba también, porque también lo chingaban y se reía. Sí. No, pero así era. Pero, ¿sabes qué? Que era muy divertido, tenía mucha gracia, mucha simpatía, era muy simpático. O sea, hizo, aprendió muchas cosas. Primero, empezó trabajando en el Club del Hogar con Madaleno. Entonces, aprendió el oficio, que estaba Daniel Pérez Arcaraz ahí, y aprendió el oficio de la conducción en vivo de manera simpática y teniendo Madalena a un lado, olvídese. Entonces, esto lo fue imprimiendo. Yo me acuerdo que hicieron luego ECO. ¿Se acuerdan de ECO, este sistema informativo que tenía? Sí. Comandado por Jacobo Sabludopsi, aquí hasta la Chapoy, estuvo Talina Fernández, Mara Patricia Castañeda, El Gallo Calderón. Todos los que usted recuerde, pasaron por ECO. Les daban media hora cada uno, hacían noticias, aunque fueran conductores de otra cosa, era lo extraño. Bueno, empezaron dando un resumen de noticias y luego tenían entrevistas o algo así, durante las 24 horas del día, en vivo. ¿Y Pati qué tenía? ¿Espectáculos? Pati, lo que hacía era, ¿deía noticias también? Ah, noticias. También, todas, todos ahí, Paco Stanley. Paco Stanley, imagínese. Imagínese a Paco Stanley dando noticias con la mirada de águila y todo, y lo que pasaba en el Vaticano, así. Y luego, en los siguientes, eran de media hora, en los siguientes 15 minutos, ya ahí entonces ya te quería vender la silla en la que venías sentado, como muebles K2 y todo. Era muy simpático, muy simpático el Stanley. Y a partir de ahí, empezó ya a hacer sus cosas, que ya vino de todos los programas del Stanley, de Pacatelas, todos los que hizo, con el mismo formato, pero hizo cualquier cantidad. Luego hizo concursos también, hizo Llévatelo, no sé si te acuerdas. Sí, 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 sí. Con Gaby Rufo. Fíjate. Gaby Rufo, el Stanley, ¿y quién más estaba? Bueno, pero era un programa de concursos en vivo, que también hizo Paco Stanley. Y ya luego fue que se fue a Azteca, igual con el mismo formato, pero ya a la mañana. El Stanley en Televisa siempre estuvo al mediodía. Era un programa de revista al mediodía. Y por primera vez hizo revista matutina en Azteca, que fue cuando pasó eso en el charco de la rama. Fíjate. Oye, ¿sabes quién tiene un pie ya casi adentro de Televisa? ¿Quién? Que regresa a las novelas, Lucerito. Ah, está bien. Sí, en la novela que va a producir Nicandro Díaz, que por cierto regresa también a las novelas... Que nos la encontramos en un restaurante el otro día. Sí, 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 sí. ¿No le contamos al público? Sí. No, no le contamos. No, fíjese que estábamos comiendo a Diana Mota, un amigo, Jesús y yo, en un restaurante ahí en Alta Vista. Y de repente llega un... que a mí se me hace muy conocido, pero no me acordaba bien quién era. Entonces, muy amable, como siempre ha sido. Sí, pero a ver, entre paréntesis. Fue acercarse por Diana. Sí. ¿Por qué Diana? Sí, porque la Dianita ya sabes, ya sabes la Dianita. No, y cuando vio que era el productor, bueno, se ponía así, sacaba la punta. Ya luego nos reconoció a nosotros y era Nicandro Díaz, precisamente. Qué amable, qué agradable persona. Muy amable. Súper agradable. Y ahí estuvimos platicando con él, precisamente. Y muy simpático, muy simpático. Y con él va a ser la... Con él, aparentemente, ya está en pláticas, Lucerito ya está en pláticas con Nicandro, para ver si entra como la protagonista, obviamente. Y Michelle Bies va a ser como la villana, aparentemente. Me parecen ya pasadas de tamales para ser protagónica y coprotagónica, ¿no? O sea, salvo que fuera una historia como mirada de mujer, estamos hablando que Lucero, para ser una protagonista de cincuenta y pico de años... Bueno, Victoria Rufo también hace mucho protagónico y ya está grande también. Parece protagónico maduro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Victoria, lo que pasa es que las novelas que ha llegado a ser, han sido novelas donde la protagonista es mayor. O sea, hizo todo lo que ha hecho Victoria recientemente, ha sido así de ese estilo. Aquí Lucero tendría que ver qué historia... Iban a ser mirada de mujer acá, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, ya ves que es puro refrito. Oye, ¿viste el concierto de Lucero y Mijares? ¿El que hicieron? No, pero me moría de ganas de verlo. ¿Sabes qué? Está en YouTube. ¿Ah, sí? Ven, búscalo en YouTube. De verdad, vale la pena. No sabes qué bien se llevan. Bueno, Lucero sacó hasta el vestido de novia, fíjate. ¿En serio? Y aparentemente van a hacer una gira juntos. Pero creo que Michelle Curie no está muy de acuerdo con eso. ¿Por qué? ¿Quién hace esto? Pues casi, casi que le... O sea, casi, casi que así de... A ver, ¿cuánto ganas por tu gira? Te lo pago yo. Pero pues Lucero lo que quieres es cantar. Claro, estar cerca de nuestro público. Lucero y Titito. Cantó. Canta divino. Impresionante. Canta divino. Imagínate una gira donde... Yo creo que sería un éxito. Un éxito. O sea, Mijares y Lucero juntos. No, no, no. Y que saquen a la niña de repente y esas cosas. Y al niño con la guitarra. Yo creo que... Fíjate, yo creo que eso sería un exitazo. Sí, exitazo. Si se ponen listos, ahí no deberían involucrar. Porque además Mijares ya tiene una pareja también y Lucero tiene otra pareja, ¿no? Además son vecinos, claro. Sí, pero de la pareja de Mijares como que poco se sabe, ¿no? Sí, Mijares es muy callado, ¿no? Es como más callado y Lucero sí es más... Pues más lo presumo. Oye, ¿tú viste algo al concierto? Sí, sí, sí. La verdad, digo, lo vi en YouTube. Oye, pero ¿viste que si cantaron juntos algo o algo? ¿Te tocó, no? Claro. No, claro, cantaban juntos. Y entonces las canciones de Mijares, Lucero le hacía como la segunda. Y las canciones de Lucero, Mijares le hacía la segunda. O sea, como que viceversa. La niña cantó como dos, tres canciones. Y la verdad, muy bueno, ¿eh? Muy bien hecho, muy bien producido, músicos en vivo, muy bien todo. Pues qué buena idea, me parece una estupenda idea, la verdad, público. Mijares y Lucero junto, síguate. Sí. Porque además uno no se lo espera, porque uno piensa, ya se divorciaron, pues ya no se va a poder. Aunque el romance, todo mundo crecimos con el romance de Mijares y Lucero. Sí. Y para el público yo creo que la nostalgia y todo sería un trancazo. Sí, trancazo. La verdad es que sería un trancazo. Además maduros, ¿no? La verdad que maduros que puedan trabajar juntos, se llevan muy bien. Tienen a sus hijos de por medio, pero independientemente de los hijos, es importante y se me hace luego una estupidez cuando terminan tan mal las parejas, ¿no? Claro. Que los divorcios. Que pasa seguido. Pasa muy seguido. ¿Cómo le habrán hecho aquí? Además fue terminando de una manera así muy pacífica, pero también muy callada, ¿no? Sí. Como que... Mandaron un comunicado, ya sabes, en el típico comunicado de como que todos mandan de y les pedimos respeto para nuestra decisión y todo eso. Y lo curioso es que como que nunca ha sido un tema, el tema del divorcio de Lucero y Mijares, ¿no? O sea, como que pues ni siquiera que le preguntas. Cierto. ¿No? Sí, no hay nada que preguntar, pero pues me parece muy acertado. Yo creo que lo hicieron para ver cómo jalaba y para ver si se aventaban a hacer la gira. Sí. Como además han estado sin chambear, bueno, hemos estado sin chambear varios, yo creo que sería una forma excelente de regresar. A mí sí, yo sí lo vería. Es más, prefiero ver a Lucero y a Mijares que a Manuel y a Mijares. Fíjate. A mí se mandó jamás ver. Lucero es una gran artista también. Muy buena. O sea, Lucero cantando ranchero, todo. Lucero es... Es que además, Lucero es realmente una showwoman, o sea, es una mujer del espectáculo. Canta, actúa, baila, conduce. O sea, de verdad es impresionante la capacidad artística que tiene Lucero para entretener, ¿no? Entonces sí es. Ahora, la hijita, la Lucero, chiquita, hace, es una mezcla entre Mijares y Lucero y hace las mismas expresiones que su mamá. Y esa vez como que... Sí, pero con la cara de Mijares. Sí. ¿No? Fíjate, qué buena onda. Las mismas caras de Lucero, pero con la cara de Mijares. Exactamente. Pero canta espectacular. Te digo que el otro día la fui a felicitar y todo, y la niña alivianada. Agradable, la verdad, muy agradable. No, bueno, te paraste literal a felicitarla. Bajé unas filas y todo, porque la sentaron adelante de mí. Bueno, por poquito, ya sabes, tercera llamada, tercera. Se para a Daniel, que Daniel no es nada alto. Discreto. Discreto. Y le suplicamos al público mantener sentado. Y Dani ahí camina y por todo el teatro. Sí, pero sí quería saludar a la niña de Mijares y Lucero, porque sí me parece muy buena. Y me parece que cuando la gente se le dejó ir con estas críticas absurdas y estúpidas de gente frustrada, me dio mucho coraje. Entonces, imagínense lo que habrá sucedido la niña que lo único que está haciendo es salir y cantar. No tiene una buena. Es que, ¿sabes qué? Que además ahí te va otra cosa. Que además la mayoría de las personas que la criticaron eran mujeres. O sea, cabe mencionar. Entonces... Como siempre. Está complicado eso. Quieren que haya este respeto y todo esto. Cuando luego entre ellas son las que luego más atacan, ¿no? Claro. Pero no vamos a entrar a ese tema. La cosa es que, si está fea, está gorda, horrible, no sé qué. Y si está guapa, está toda operada. O sea, ningún chile les embona, dirían, en mi pueblo público. Esa es la realidad. Exacto. Y que la dejen. Igual con la Ángela Aguilar, que canta divino la niña. Se le criticó con el himno. No han parado de criticarlas. Siguen acabando. Pero luego vino Pablo Montero a decir, ¿para qué? Si aquí esto no va a ser pendejo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y Pablo, además, se veía bien y canta bien mi Pablo Montero. Pero que saquen su prompter. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no saquen? No entiendo. Que les pongan su iPad. Su iPad ahí abajo, con la letra. No tiene nada de malo. Pues mira, además, si no, ni se va a dar cuenta la gente. ¿Usted cree que se va a dar cuenta? Pues nada. Y además, cantando la letra de una forma terrible. O sea, es que no se la enseñó. Ni fue a la primaria, yo creo. O iba en primaria, no sé en cuál, pero ahí en Torreón, quién sabe. Oye, pero ahí te va lo chistoso, que justamente él está en el programa En Hoy, concursando en esto del baile de las estrellas, ¿no? Y entonces, obviamente, la prensa lo estaba esperando para preguntarle del himno. Pues, ¿sabes qué hizo? ¿Sabes cómo salió de Televisa? Salió en la camioneta de Andrea Escalona, pero acostado atrás, pensando que nadie lo estaba viendo. Entonces, obviamente, sale, se arranca la camioneta. O sea, ¿venían de dónde? Saliendo de Televisa. Ah. Y entonces, pero él estaba escondido, según él, en la camioneta de Escalona. Y es convertible. Es el problema. Bueno, es un jeep. Sí, es un jeep, sí. Y entonces, iba Andrea, iba el chofer de Andrea, y atrás, acostado, según él muy discreto, Pablo Montero. Bueno, yo creo que de chiquito, a las escondidillas nunca... No, siempre lo encontraban. Era el primero que encontraban. ¡Ay, está el pedido! Seguro la primera, mi Pablo Montero. Y la sacó Andreita ahí. Y la sacó Andreita ahí. ¿Y quién sacó el coche de Pablo Montero? No, pues quién sabe. A lo mejor iba en Uber. No, porque no sabe. Sí, yo creo que sí. No, porque le he visto camioneta de esa, el otro día lo vi en el periférico, me lo encontré en el segundo piso. Y tiene la de Meche, de Mercedes, pero la que es cuadrada alta. No, no, no. Esa cabeza cuesta bien cara. Esa vale como tres millones de pesos. Fíjese. ¿Sabes quién tiene también una de esas? Galilea Montijo. Ay, no, pues se ponen listos ahí, la verdad. Sí, sí, sí. Sí se ponen listos para la chamba, ¿no? Esa es la realidad. Bastante. Pero, pues qué bueno que sí lo vieron. Pero no podían preguntarle nada. No se ha manifestado Pablo Montero abiertamente. Bueno, pidió una disculpa, ¿no? Pública. Pero es que, pues sí, o sea, no lo ha hecho, pero está bien para qué lo haces, ¿no? O sea, ya si la cagaste, pues ya la cagaste, ¿no? Cierto. Sí, ya ni modo, ya, ya qué. Pero que no se repita, de veras, ¿no? Es vergonzoso. Eso es, además, es una cosa que se puede solucionar tan fácilmente. Ustedes creen que Vicente Fernández, Alejandro, Lupita D'Alessio, se las saben todas, ¿no? Tienen ahí abajo sus monitores unas teles donde corre el prompter con la letra, como en un karaoke. ¿Y ya? Y se acabó el problema. En un karaoke. Así de fácil. Tan fácil. Pues es lo que tienen que hacer, ¿no? Pues sí, ya nos tenemos que ir. ¿Ya nos vamos? Muy bien, pues, público querido, le recuerdo a ustedes. Estamos en La Tetera, Sebastián de Villafranca, Diana Mota y su servidor y amigo Daniel Bisoño. Para que nos acompañen, estamos martes y jueves. Martes y jueves, sí, sí. Martes y jueves. ¿A qué hora? A las 7 de la noche. Martes y jueves a las 7 de la noche, para que usted lo pueda ver en ese momento, o en distintas horas del día, a través del canal. Suscríbase. Ahí están las... Y denle like, suscríbanse. Denle like, por favor, que estamos necesitados. Exactamente. Denle like, por favor, que estamos necesitados. Corra la voz, La Tetera. Aquí sí vamos a decir las cosas como tienen que ser, a calzón quitado. Ya nos vamos, mi Sebastián. Ya nos vamos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente programa. Gracias, esto fue La Tetera.